Todo lo que intento hacer por ellos parece que siempre me estalla en la cara. Jordan tiene razón. Soy... soy un mal padre. Clark... Porque ahora mismo... algo me dice que es mi culpa que todo esté cayéndose a pedazos. Que tu vida se caiga a pedazos no te hace especial, te hace humano. Activa la alarma. Otra irrupción en proceso. Pasó algo en otro rector nuclear. Oye. Vamos a estar bien, ¿ok? Hazlo. Encontré tu mensaje. Sé que estás aquí. Y yo sé que no puedes verme. Revestimiento de plomo. No puedes ver a través de plomo. Una de tus debilidades. Por eso atacas reactores nucleares. Puedes observarme sin que lo note. Y descubrir qué tan bueno eres realmente, Carlisle. ¿En serio? Te dije. Todos hacen lo mismo. Hola, Sarah. Hola, viniste. Luego las veo. Aunque no entiendo cómo no están heridos. También estoy en eso. Ah, me da gusto que hayas venido. Prometiste problemas. Bueno, sin duda voy a esforzarme. No sé cómo les gusten las fiestas en Metrópolis, pero aquí en Smallville lo hacemos diferente. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé todo lo que hay que saber del último hijo de Kripton. De donde yo vengo, digamos que tú y yo tenemos historia. ¿De dónde eres exactamente? Ya no importa. Mi mundo fue destruido, pero de alguna manera logré sobrevivir. Con el tiempo llegué aquí y descubrí que también estabas aquí. No eres tan rápido como creí. Tal vez no es buena idea. La cerveza y las benzos no se llevan ¿Cómo supiste? Te vi cuando tomaste una pastilla en el funeral cuando comías Pero no, no eres el único Ok, muchos lo hacemos, así que... ¿Tú por qué? ¿En serio vamos a hacer esto? ¿Como en euforia o qué? No tienes que hacerlo Es solo que eres la única que conozco aquí No, tranquilo, sígueme